La canción que te hacía muy feliz, ni olvidé de ello Dime las poemas y las rosas, para que ya se me voy a nunca ver No sé, no sé, no sé, no sé, pero la mente quisiera ser la noche Pero no, 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 no Y tu vida no confía, solo queda de sí Llévate todas las cosas, y lo vive en mi casa Mi mar rosa, la primer mirada Y este padre de nuestro entorno Cuando tú, en esa espada Voy a marcharte tranquila Que hoy estaré Y mi vida no termina Y aunque lloraré Y no, 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 no Y ahora me voy a llorar Y a mí me buscamos Mas juntarnos Y a mí me buscamos My clima Y mi vida no temer Y a mí me buscamos ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!